Nosotros a través de este proyecto de acuerdo del Senado de la República, lo que estamos haciendo es pedirle al gobierno formalmente que no suscriba esta famosa sugerencia de la Organización Mundial de la Salud y no incluya a la vejez como una enfermedad. Nosotros sabemos que en la medida que pasan los años aumentan las enfermedades, pero en ningún caso la vejez puede significar una enfermedad como tal. La vejez no significa o no es sinónimo de ser desechable y nuestra preocupación tiene que estar siempre enfocada a una mirada en torno a mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Gracias por ver el video.